Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más a Fecho Channel, bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso el segundo de la nueva temporada del juego de las porras de Río, porque no sé para dónde mirar, la verdad. Es el primer vídeo que grabo el otro día, fue directo, y este es el vídeo donde vamos a repasar las clasificaciones del juego de las porras disputado este fin de semana en el Gran Premio de Qatar, como digo, y con un nuevo formato. Pero, ¿vale? Voy a intentar explicarlo todo lo mejor posible y espero que el vídeo dé más con la edición de después y demás, porque es bastante claro. Así que, vamos allá, vamos a repasar primero lo que nos corresponde, ¿no? Que es el juego, así que, vamos allá. Las clasificaciones, miro hacia abajo porque lo tengo hacia abajo, las estáis viendo ahora mismo en pantalla, vais a verlas completas. Hemos sido un total de 52, es una flipada, una flipada bestial, porque normalmente, normalmente, en el primer día, pues, a ver, 20, como muchísimo, 30, no sé si en alguna ocasión hubo 30, no lo sé, pero hemos sido 52 el primer día. Así que, muy agradecido, la verdad que el juego está muy, muy vivo, está muy, muy interesante, y como digo, estáis viendo las clasificaciones a la izquierda. Así que, genial, contentísimo, por esa parte, contentísimo. Hay una parte mala, Ferto, de todo esto hay una parte mala, a ver, sí. Y es que tú estás en 51 o 52, podría haber sido peor, podrías haber estado el último, sí, es cierto. Así que, hay que tomarlo positivo. Bueno, dicho esto, vamos a seguir con este nuevo formato, que quiero centrarme también en lo que es en el juego. Quizá con la primera jornada hay menos cosas que enseñar, porque quiero optar por enseñar quién sube más puestos, quién baja más, los jugadores nuevos que aparecen. Pero bueno, vamos allá, vamos con el top 5, que lo tengo aquí delante, que, bueno, la clasificación la lidera Hugo Celdero, con 42 puntazos. Ismael Castro, segundo, con 36, tercero, Álvaro Pretel, con 35, cuarto, Jesús González, con 35 también, y quinto es Tiroc HD, con 35 puntos también. Ese es el top 5, que, por cierto, aprovecho para decir y aclarar, y ya me cambio de hoja, ojo con el ruido, miro hacia abajo. Bien, cierto, estás profesional, pero, pero bestia, bestia, de lo mejor del mundo. Eso, madre mía. Y es que, realmente, a toda esa puntuación que veis, le tenéis que sumar, lo que habéis hecho vosotros, un punto, un punto extra, que es lo que hemos conseguido gracias a los likes. Ya sabéis que este año he incorporado una norma nueva, y es que, antes de las 12 de la noche, de cualquier sábado, donde haya juego de las porras, ¿vale? Donde haya competición, donde haya MotoGP, que es decir, en todos los grandes premios de MotoGP, pues, se sumará un punto por cada 25 likes que se lleve el vídeo. En este concreto, pues, fueron 49. Nos quedamos a uno de sumar dos, un extra de dos puntos, así que todos hemos sumado uno. ¿Me ha abierto? No, para otro lado. Para otro. Ahí, uno. ¿Se ve? Eso, un punto. Entonces, por eso, veis incrementados vuestra puntuación con ese punto extra. Así que ya sabéis, cuantos más likes reciba el vídeo, más puntos extra, de una manera extra, se sacarán. Por cierto, gracias a los likes, yo he sumado uno. O que hice cero. Cero. Buen cero, oferto. Buen cero. Me he hecho un poquito más hacia atrás. Me veo... Me veo raro. Así que vamos al lío. Seguimos. Terminamos aquí con el tema de clasificaciones. Ya os digo que en este formato nuevo, pues, lo que quiero incorporar son la gente que sube más plazas, la que baja más plazas, el líder, el que era líder antes, las incorporaciones nuevas. Repasad bastante bien las tablas, que os sentáis identificados, que os sentáis partícipes de todo el juego. Y vamos allá con dos secciones que quiero meter en este tipo de vídeos. Que una de ellas se llama la sorpresa y el fiasco. En la sorpresa y el fiasco, ni más ni menos que lo que quiero representar un poco es lo que para mí ha sido una sorpresa positiva, siempre de cara positiva, en las tres categorías. Y el fiasco, una decepción, siempre, obviamente, una decepción es algo negativo. Así que vamos allá. Empezamos por Moto3, donde, bueno, para mí la sorpresa ha sido Dalaporta, que ha sido tercero, ha conseguido un podio. Y un piloto, bueno, sobre todo en la temporada pasada, bueno, en general, en todas sus temporadas en Moto3, piloto acostumbrado a jugar muy pocos puntos en el año. Y esta temporada, con el cambio de moto que ha tenido, el año pasado estaba en Maindra, pues ya ha sumado un podio. Así que para mí es una sorpresa. Yo no lo hubiese puesto, de hecho no lo puse. Ni siquiera entre los cinco primeros. De verdad, yo no lo contaba para nada. Así que, bueno, para mí ha sido la sorpresa Dalaporta en Moto3. Y la decepción va a estar en línea, ¿no? La caída yendo líder, pues, hombre, es una decepción. Un cambio a Leopard, un piloto que va sumando años, no es un piloto mayor ni mucho menos, un piloto muy joven, pero aún así, en Moto3 va sumando años. No quiero decir la frase, pero la voy a decir, venga. Venga, va, que la digo. Eterna promesa, que si gana este año, el siguiente, el siguiente y al final, pues no acaba ganando, ¿no? Es muy pronto, pero sí que ha sido un poquito de decepción para mí, el fiasco. Pero, en Moto2, bueno, en Moto2, ha sido un poquito más difícil para mí destacar la sorpresa, porque tampoco es que sea un sorpresón, pero yo he puesto a Valdasarri. Ha sido segundo en la carrera de Moto2. Yo no lo hubiese puesto segundo, insisto, a la prueba me remito, no lo he puesto. Así te ha ido oferto de bien. En la mierda. Se ha estado, a ver, dilo. En la mierda. En la mierda. Así que, Valdasarri por ahí. Segundo, como sorpresa. Resulta muy bueno para Pons, porque anda que no hacía tiempo que Pons no estaba en el podio. Hacía mucho tiempo que Pons no estaba en el podio. Así que, la sorpresa a Valdasarri. Y el fiasco, lo mismo, Sam Lowes. Sam Lowes, un cero aquí en Qatar. Piloto que viene de MotoGP. Que había subido de Moto2 a su vez a MotoGP. Es que es el hermano gemelo de Alex, que está en Superbike. Si no lo sabéis, os lo digo yo. Son muy iguales. Muy parecido a mi hermano gemelo, que es Brad Pitt. Se nota, a ver, ¿verdad? Se nota. Somos parecidos, sí o no. Claro. Pues él tiene un hermano gemelo también. Así que, para mí, el fiasco, Sam Lowes. Y luego en MotoGP, pues me quedo con la sorpresa. La tengo que apuntar. Este se me ha olvidado. MotoGP. He puesto a Tito Rabat. He puesto a Tito Rabat. Porque ha sido un décimo con la Ducati. Sabéis que debuta este año con la Ducati del Real Avintia. No hay trato especial de Ducati en el Real Avintia. Sí que lo tiene Petrucci, por ejemplo, en el Pramac. Y es un resultado muy bueno. Porque se ha quedado a menos de 15 segundos y está muy cerquita del top ten. Pero muy cerquita es muy cerquita. A décimas del top ten. Así que, yo lo destaco como sorpresas. Un poco que vosotros tendré un poco en las puestras, ¿no? He puesto a Tito Rabat. Gran trabajo de Tito, sin duda. Y el fiasco, pues no he tenido demasiadas dudas. He puesto a Jorge Lorenzo. Cuando empezó la carrera, digo, ojo con la actuación de Viñales. Que al final hizo una remontada muy bestia. Pero Jorge, pues que yo creo que si hubiese aguantado encima de la moto, hubiese podido disputar. Es octavo, séptimo, incluso sexto lugar de la tabla. Recuerda que el año pasado fue un décimo. O sea que comenzar sexto, esta temporada, no hubiese estado nada mal. Pero se fue al suelo. Se fue al suelo. Me pego en la pierna para que suene. Se fue al suelo Jorge. Así que para mí es el fiasco. Y en la última sección que quiero meter en este tipo de vídeos. Como habéis visto, se llama El Detalle. Lo que quiero es destacar quizá algo. Que para mí es importante o relevante. Y que realmente no se vea mucho. Que realmente digas tú. Esto donde lo han comentado. Esto, quién lo ha dicho. Bueno, un poquito esas cosas, ¿no? Entonces, probablemente no sea una cosa que os llame muchísimo la atención. Pero que a mí en cierta manera sí. Así que vamos allá. Y el detalle también lo rescató de MotoGP en este caso. Y son los tiempos comparados. Los tiempos de Qatar 2017 con 2018. Entonces, por ejemplo, los cinco primeros en 2018, los cinco primeros clasificados llegaron en un lapso de tiempo, en un margen de tiempo de 7,1 segundos. Mientras que en 2018 en 3,8 segundos. O sea, prácticamente la mitad. Los seis primeros en 2017 llegaron con 7,6 segundos de diferencia. En 2018 con 3,8 segundos también. Los siete primeros, por ejemplo, en 9,7 segundos en 2017. Y en 2018 en 4,6 segundos, los ocho primeros en 14 segundos en 2017. Y solo en 7 en 2018. Y el último margen que he cogido son los 15 primeros, que terminaron en casi 30 segundos en 2017. Y han terminado finalmente en 23 segundos en 2018. Es decir, tengo la sensación de que los tiempos se han reducido mucho. O sea, no es un margen de un segundo, no es un margen de dos, no es un margen de tres, ni de cuatro. Entre los 15 primeros casi 7 segundos. Y entre los cinco primeros es la mitad de tiempo. Con lo cual, me parece un dato interesante. ¿Por qué lo digo? ¿Será esta temporada donde veamos todavía más igualdad? ¿Todavía motos quizá o a priori menos importantes, como pasaba en temporadas anteriores, sean más importantes ahora? Es el detalle que iría a destacar. Los tiempos han bajado para mí significativamente. ¿Significativamente? Espera. Déjame que piense. De manera significativa. Vamos, que han bajado mucho. Sí, ya no sé ni lo que hablo. Es mucho tiempo de diferencia. Y yo lo he notado. Me he fijado. De hecho, cuando estaba viendo la carrera, veo el final y digo, Tito Rabat, que por cierto, él publica un tuit. Y en ese tuit, voy a ponerme así más cómodo. A ver, ¿verdad? ¿Sí, qué tal? Bueno, bien. Sí. Bien. Él publica un tuit y dice que se ha quedado a menos de 15 segundos. Y es cuando yo miro y digo, coño. La verdad es que la diferencia es muy corta para haber quedado un décimo, ¿no? Y para tener una moto como la que tiene Tito comparada con la que tienen otros pilotos top, ¿no? Y ahí viene un poco el pequeño análisis. Esto puede que no signifique nada. A lo mejor en Argentina, pues no pasa esto, ¿no? Pero en Qatar ha ocurrido. Se ha sido detalle, nada más. Me despido aquí. Espero que el vídeo se haya resultado entretenido. Que el formato a partir de ahora os guste. Va a ser de este estilo. Intentar que el próximo vídeo sea incluso más cortito que este. Este es el primero. No sé ni mirar para cámara. No me sale bien. No me sale bien, la verdad. Pero espero que me vaya saliendo mejor. Y que os vayan gustando los vídeos. Además, pretendo colgarlos al intentar ganar este tiempo y no perderlo en calidad, pienso. Voy a intentar colgarlos antes. Siempre solía colgarlos los martes por la tarde-noche. Y yo quiero ese tiempo reducirlo. Mi objetivo es colgarlo el lunes. Pero no lo sé. Veremos. Así que nada más. Espero que os haya gustado mucho, como siempre. Ya sabéis que podéis apoyar con un me gusta, una suscripción al canal. Nos vemos en el siguiente. Disfrutad de los motos. Hasta la próxima. Chao.